bienvenidas a este su canal sinceramente apasionadas les habla Alfonsina continuamos con este magnífico libro de esta maravillosa escritora Loisa May Alcott que veo sus comentarios chicas y si si son son es una historia con mucha enseñanza con todos los valores de respeto responsabilidad amistad hermandad el amor que se tienen entre unos y otros cómo se toma amor a personas que conoces y va creciendo esa familia la cual hoy en día se ha desdibujado literal chicas pero bueno vamos a descubrir que nos depara el siguiente capítulo de este magnífico libro llamado Mujercitas capítulo 13 castillos en el aire una calurosa tarde de septiembre Lori se mesía suavemente en su hamaca pensando que estarían naciendo sus vecinas pero con demasiada pereza para ir a investigarlo estaba en uno de sus ratos de mal humor el día había pasado sin satisfacción ni provecho el calor lo volvía indolente había rehuido sus estudios había probado la paciencia del señor Brooke había irritado a su abuelo tocando el durante la mitad de la tarde había aterrado a las criadas dando a entender que uno de los perros estaba rabioso había tenido un altercado con el mozo de cuadra por un descuido imaginario con su caballo después de todo lo cual se había tendido en su hamaca enojado con la estupidez general del mundo hasta que la paz del hermoso día lo calmó a pesar suyo con la vista perdida en el abismo verde del frondoso castaño de indias que extendía su rama sobre su cabeza imaginaba toda clase de sueños y se imaginaba a sí mismo viajando a través del océano cuando de repente lo volvió a la tierra un sonido de voces mirando a través de las mallas de la hamaca vio salir alas march como preparadas para una excursión que irán a hacer esas chicas pensó lori intrigado por la apariencia bastante extraña de sus vecinas cada una llevaba un sombrero de alas anchas una mochila de algodón moreno al hombro y un largo bastón en la mano me llevaba un almohadón yo un libro bet un cucharón y amy un cartapacio todas marcharon tranquilamente a través del jardín salieron por la puertecilla de atrás y comenzaron a subir la colina que separaba la casa del río vaya unas frescas se dijo lori irse de excursión y no invitarme no pueden ir en bote porque ellas no tienen llave quizá la han olvidado yo se las llevaré y veré lo que pasa aunque tenía media docena de sombreros tardó largo rato en encontrar uno después tuvo que buscar la llave que al fin descubrió en su bolsillo con estas demoras las chicas se habían perdido de vista cuando saltó la barrera y corrió tras ellas cortando por el atajo hacia el cobertizo del bote espero su llegada pero viendo que no venían subió la cuesta para buscarlas en el campo vecino una parte estaba cubierta por el bosquecillo de pinos y al fondo de aquel verdor venía un sonido más claro que el dulce murmullo de los pinos o el chirrido somnoliento de los grillos vaya un cuadro pensó lori mirando entre los arbustos era de veras un cuadro precioso en un rincón de sombra estaban las hermanas filtrándose sobre ellas los rayos del sol y agitando el viento sus cabellos mientras los pequeños habitantes del bosque continuaban con sus trabajos como si las jóvenes no fueran extrañas sino antiguas amigas meg estaba sentada sobre su almadón cosiendo y parecía tan fresca como una rosa con su traje del mismo color sobre el fondo verde bet escogía piñas de las que estaban esparcidas en gran cantidad amy dibujaba unos helechos y yo hacía calceta la vez que leía en voz alta estaba el chico vacilando entre sin marcharse por no haber sido invitado y el atractivo que ejercía sobre su espíritu inquieto aquella tranquila compañía tan inmóvil estaba que una ardilla ocupaba en su cosecha de abajo de un pino a su lado lo vio de repente y saltó pino arriba dando tales chillidos que beth levantó los ojos después la cara pensativa detrás de los abedules y le dirigió una sonrisa de bienvenida puedo entrar o voy a molestarlas dijo acercándose lentamente me arqueó las cejas pero yo le echo una mirada de reproche y dijo enseguida claro que puedes entrar podíamos haberte invitado antes pero pensábamos que no te gustaría un juego de chicas como este siempre me gustan sus juegos pero si me quiere que me vaya me iré enseguida no tengo nada que objetar si haces algo es contra las reglas estar aquí ocioso respondió me gravemente aunque con gracia muchísimas gracias si me permiten quedarme haré lo que manden porque allá abajo está uno tan aburrido como en el desierto del sahara quieren que cosa lea recoja piñas dibuje que haga todo eso a la vez digan lo que quieran estoy listo acaba este cuento mientras arreglo mi punto de calceta dijo yo pasándole el libro con mucho gusto respondió humildemente y empezó a leer haciendo lo que podía para demostrar su gratitud por el favor de su admisión en la sociedad de la abeja industriosa la historia no era larga y cuando acabó se atrevió a hacer unas preguntas señora se me permite preguntar si esta instructiva y encantadora institución es nueva se lo diremos pregúntome a sus hermanas se va a reír dijo amy como aviso que importa cuestionó yo creo que le gustará añadió bet claro que me gustará les doy mi palabra de no reírme comienza yo y no tengas miedo como que te voy a tener miedo a ti pues bien es el caso que solíamos jugar a el peregrino y hemos seguido con ello todo el invierno y el verano lo sé dijo lori quien te lo dijo preguntó yo un pajarito no que fui yo se lo dije para entretenerlo una noche en que todas ustedes estaban ausentes y él estaba algo triste le gustó de modo que no me retes yo respondió humildemente bet no puedes guardar un secreto pero no importa así nos ahorraremos explicaciones sigue por favor dijo lori al ver que yo se entregaba de nuevo a su trabajo que no te dijo nada vez de nuestro proyecto nuevo bueno hemos procurado no desperdiciar nuestras vacaciones y cada una se ha impuesto una tarea las vacaciones están casi concluidas las tareas todas terminadas y estamos muy contentas de no haber perdido el tiempo lo comprendo repuso lori pensando en los días ociosos que había pasado él como mamá desea que estemos al aire libre el mayor tiempo posible traemos aquí nuestro trabajo y pasamos muy buenos ratos por juego llevamos nuestras cosas en estos sacos nos ponemos sombreros viejos usamos bastones para subir la cuesta y jugamos a peregrinos como solíamos hacer hace muchos años llamamos esta colina las montañas de delicias porque desde aquí podemos mirar a lo lejos y ver el país donde esperamos vivir algún día yo señaló con el dedo y lori se incorporó para mirar porque por un claro del bosque se podía ver al otro lado del río ancho y azul los prados más allá de los arrabales de la ciudad grande y las verdes montañas elevándose hacia el cielo el sol estaba bajo y los cielos se enrojecían con la gloria de un atardecer de otoño nubes áureas y moradas cubrían las cumbres y elevándose en la luz rosada había picos de un blanco plateado que brillaban como las agujas de la catedral de una ciudad celestial que bella es la puesta del sol dijo suavemente lori a menudo es así y nos gusta observarla porque siempre es diferente pero siempre magnífica respondió amy yo habla del campo donde esperamos vivir algún día quiere decir el verdadero campo con sus cerdos pollos la ciega del heno sería agradable pero quisiera que ese hermoso lugar allá arriba fuese real y que pudiésemos ir allá dijo pensativa bet hay un lugar aún más bello donde iremos algún día si somos bastantes buenos respondió me con su voz dulce se hace tan largo esperar y tan difícil lograrlo quisiera volar enseguida allá como vuelan aquellas golondrinas y entrar por aquella puerta magnífica tarde o temprano llegarás allá bet no hay duda de eso dijo yo yo soy la que tendré que trabajar sufrir esperar y al fin puede ser que no logre entrar yo te haré compañía si eso te sirve de algún consuelo tendré que viajar muchísimo antes de llegar a la vista de nuestra ciudad celestial si llego tarde tú dirás algo en favor mío verdad bet algo en la cara del chico preocupó a su amiguita pero dijo alegremente con sus ojos clavados en las nubes si uno verdaderamente desea ir allá y lo procura sinceramente toda su vida pienso que entrará porque no creo que aquella puerta tenga cerraduras ni guardianes siempre me lo imagino en la ilustración de el peregrino donde los seres resplandecientes extienden las manos para recibir al pobre cristiano según sube del río no sería una buena diversión si todos los castillos en el aire que hacemos pudieran realizarse y llegáramos a vivir en ellos dijo yo después de una pausa yo he hecho tantos que sería difícil elegir cuál de ellos tomaría susurró Lori echándose en la hierba y tirando piñas a la ardilla que lo había descubierto tendrás que escoger el preferido ¿cuál es? preguntó Meg si digo el mío dirás tú el tuyo lo diré si las demás lo dicen también lo diremos vaya Lori después de ver tanto del mundo como deseo me gustaría vivir en Alemania y tener toda la música que quisiera tengo que ser un músico famoso que todo el mundo se atropelle por oírme y no he de preocuparme por el dinero ni por los negocios sino divertirme y vivir para lo que me gusta ese es mi castillo favorito ¿cuál es el tuyo Meg? Meg parecía encontrar un poco difícil decir el suyo y agitaba una rama delante de su cara para espantar mosquitos imaginarios mientras decía lentamente desearía tener una casa magnífica llena de toda clase de cosas hermosas comidas finas trajes bellos muebles hermosos gente agradable y mucho dinero debo ser la dueña de esa casa y gobernarla a mi gusto con muchas criadas de modo que no tenga necesidad de trabajar yo misma no araganearía sino que haría el bien para que todo el mundo me quisiera mucho ¿no tendrías un amo en tu castillo? preguntó picarescamente Lori ya he dicho gente agradable ¿por qué no dices un marido sabio y bueno y unos niños encantadores? demasiado sabes que sin ellos no sería perfecto tu castillo dijo bruscamente Joe ni el tuyo sin caballos árabes, tinteros y novelas claro que no tendría un establo lleno de caballos árabes salas atestadas de libros y escribiría con un tintero mágico que hiciera tan famosos mis trabajos como la música de Lori antes de entrar en mi castillo desearía hacer algo admirable que no se olvidara después de mi muerte no sé lo que será pero lo espero y algún día pienso sorprenderlos creo que escribiré libros para hacerme célebre y rica eso concuerda conmigo de modo que es mi sueño favorito el mío es quedarme tranquilamente en casa con papá y mamá y ayudar en el cuidado de la familia dijo Beth ¿no deseas ninguna otra cosa? preguntó Lori desde que recibí mi pequeño piano estoy perfectamente satisfecha solo deseo que todos tengamos buena salud y estemos juntos nada más tengo muchísimos deseos pero mi favorito es ser pintora e ir a Roma para pintar cuadros bellos y ser la mejor pintora del mundo fue el modesto deseo de Amy vaya una partida de ambiciosos todos menos Beth queremos ser ricos, famosos y extraordinarios me pregunto si alguno de nosotros logrará lo que desea dijo Lori mascando hierba como una ternera pensativa yo tengo la llave de mi castillo pero falta ver si podré abrir la puerta susurró Joe con misterio yo tengo la llave del mío pero no me dejan usarla a la porra a la universidad murmuró Lori he aquí la mía dijo Amy levantando su lápiz yo no tengo ninguna repuso tristemente Meg sí que la tienes contestó Lori ¿dónde? en tu cara tonterías eso no sirve de nada espera y verás si no te trae algo de valor Meg ocultó su rubor detrás de la rama y no preguntó más si vivimos dentro de 10 años vamos a reunirnos para ver cuántos de nosotros han logrado sus deseos dijo Joe siempre lista con un proyecto pobre de mí qué vieja ser entonces tendré 27 años exclamó Meg que se sentía ya persona mayor porque acababa de cumplir los 17 años tú y yo tendremos 26 años Lori Beth tendrán 24 y Amy 22 vaya una compañía venerable espero que para entonces habré hecho algo de lo cual estar orgulloso pero soy tan holgazán que temo quedarme atrás Joe tú necesitas hacer un propósito según dice mamá y cuando tú lo tengas ella está segura de que trabajarás bien eso piensa tu mamá claro que trabajaré bien si me dan ocasión dijo Lori incorporándose con súbita energía debo de estar satisfecho para agradar a mi abuelo y procuro hacerlo pero va contra mi carácter comprendes y es algo difícil él quiere que yo sea comerciante indiano como fue él y yo preferiría que me pegaran cuatro tiros detesto el té la seda las especias y toda esa basura que traen sus barcos viejos y no me importará que se vayan todos a pique cuando me pertenezcan debería contentarse con que vaya a la universidad porque si le concedo cuatro años debe liberarme de los negocios pero él es terco y tengo que hacer lo que él hizo a menos que rompa con él por completo y haga mi voluntad como hizo mi padre lo haría mañana mismo si hubiera algún otro que le hiciera compañía Lori hablaba con emoción y parecía dispuesto a cumplir su amenaza a la menor provocación porque a pesar de sus modales indolentes sentía el odio propio de los jóvenes a todo lo que fuera sujeción te aconsejo que te embarques y no vuelvas hasta que hayas triunfado dijo Joe cuya imaginación se animaba con el pensamiento de una acción tan temeraria y que simpatizaba vivamente con las penas de Lori eso no está bien Joe no debes hablar así ni Lori debe seguir tu mal consejo hijo debes hacer lo que desea tu abuelo repuso Meg con tono maternal haz cuanto puedas en la universidad y cuando él se dé cuenta de que procuras complacerlo estoy segura de que no será tan exigente contigo como tú dices no hay nadie que pueda quedarse con él para acompañarle y tú no te perdonarías jamás haberlo dejado sin su permiso no te desanimes ni te impacientes cumple tu deber y tendrás tu recompensa como la tiene el buen señor Brooke a quien respetan y quieren los que lo conocen ¿qué sabes de él? no sé más de lo que tu abuelo dijo a mamá como cuidó a su madre hasta que murió y no quiso ir al extranjero por no abandonarla y como ahora mantiene a una vieja que lo cuidó no se lo dice a nadie pero es tan generoso paciente y bueno como puede sí que lo es el buen amigo es muy de mi abuelo eso de descubrir toda su historia sin decirle nada y luego contar a otros lo bueno que es para que le tenga cariño Brooke no podía comprender por qué tu madre era tan amable con él invitándolo a su casa conmigo y tratándolo tan amistosamente él pensó que tu madre era la perfección misma y hablaba de ella día tras día y de todas ustedes se hacían lenguas si alguna vez logró realizar mis deseos verás lo que hago por Brooke empieza por hacer algo ahora no fastidiándolo tanto dijo severamente Meg ¿cómo sabe usted que lo fastidio señorita? siempre lo puedo adivinar por la cara con la que sale de su casa si te has portado bien parece satisfecho y camina lentamente como si deseara volver para corregir tu trabajo vaya me gusta de qué modo que llevas cuentas de las notas buenas y malas que recibo yo por la cara de Brooke no es eso ya he visto que saluda y sonríe cuando pasa bajo tu ventana pero no sabía que hubieses montado un telégrafo no lo tenemos no te enojes y por favor no le digas nada de lo que te he dicho era solamente para demostrarte que me intereso por tus progresos lo que se dice aquí se dice en confianza ya lo sabes no me gusta llevar cuentos pero si Brooke es un barómetro procuraré que señale siempre buen tiempo hazme el favor de no ofenderte no quise sermonear ni contar historias ni ponerme tonta solo pensé que yo estaba alentándote algo de lo cual tendrías que arrepentirte luego eres tan amable con nosotras que te miramos como si fueras nuestro propio hermano y decimos lo que pensamos perdóname lo dije con buena intención y Meg le ofreció la mano con gesto amable aunque tímido avergonzado de su momentáneo enojo Lori le estrechó la mano con sinceridad diciéndole soy yo quien necesita perdón he estado de muy mal humor todo el día me gusta que me señales mis defectos como una hermana no hagas caso si a veces estoy gruñón te doy las gracias de todos modos deseoso de expresar que no estaba ofendido estuvo lo más agradable que pudo devanó hilo para Meg recitó poesías para dar gusto a Joe sacudió piñas para Beth y ayudó a Amy con sus helechos acreditándose como persona digna de pertenecer a la sociedad de la abeja industriosa en la mitad de una discusión animada sobre las costumbres domésticas de las tortugas con motivo de haber venido del río uno de estos amables animalitos el lejano sonido de una campanilla les avisó que Hannah había preparado el té y que con dificultad podrían llegar a tiempo para la cena ¿puedo venir otra vez? preguntó Lori claro que sí si te portas bien y eres aplicado como dice la cartilla contestó Meg con una sonrisa lo procuraré entonces puedes venir y te enseñaré a hacer calceta como hacen los escoceses ahora hay gran demanda de calcetines añadió Joe agitando el suyo con una bandera de lana azul mientras se separaban aquella noche mientras Beth tocaba el piano para el señor Lawrence Lori de pie en la sombra de las cortinas escuchaba al pequeño David cuya música sencilla calmaba siempre su espíritu tornadizo y miraba al anciano con la cabeza apoyada en la mano pensaba con ternura en la niña muerta que había querido tanto acordándose de la conversación de la tarde el chico se dijo con la resolución de hacer el sacrificio alegremente renunciaré a mi castillo y permaneceré con mi querido y viejo abuelo mientras me necesite porque no tiene a nadie más que a mí continuará vaya chicas como un simple paseo para hacer sus deberes fuera de casa puede llegar a más bien te puede llevar a razonar tu comportamiento diario porque aquí en la última parte vemos como Lori comprende como es su abuelo y eso fue a raíz de la charla que tuvo con las hermanas March es viernes chicas que tengan un hermoso fin de semana cuídense mucho les mando un fuerte abrazo denle like a la narración déjenme sus maravillosos comentarios yo simplemente me despido les habla Alfonsina la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas nos escribimos nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo adiós capítulo 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 popular capítulo la chica kitchen 办 la chica chicas chices y Gracias por ver el video